en este nuevo día por acá en estambul turquía tenemos muchas cosas que contarles pero a pesar de el frío tan terrible tan tenaz pues vamos a decir como las cosas más puntuales que nos han gustado bueno comenzamos con la mezquita azul la mezquita azul es una gran construcción fue hecha en el siglo 16 todos los años de antigüedad que tiene fue hecha con 22.000 azulejos cada uno es diferente no se repite ninguno es única en el mundo es una mezquita musulmana así es como practican la religión acá es decir aquí hay varias mezquitas en estambul es donde van como tal los musulmanes a rezar cinco veces a su templo entonces hoy estuvimos como visitando dos de las principales de hecho una es como de las más grandes de estambul que es la mezquita azul y la mezquita roja no la de santa sofía la de santa sofía también es considerada una de las más grandes antes era un momento en el que hubo como una conquista acá del imperio romano si mal no estoy y la mezquita de santa sofía fue vuelta a catedral pero después volvió a la religión musulmana porque a la final siempre ha sido musulmana resulta que la mezquita de santa sofía no hace alusión a ninguna santa o alguna persona llamada sofía sino que significa sabiduría santa o sabiduría pura sabiduría pura señores y también como dato adicional mientras así es el recorrido acá así como están viendo caminamos está nevando todo el tiempo estamos a pesar de que se está saliendo ya de la época de invierno miren estamos en pleno nevando y entre mezquita mezquita vivimos algo muy de acá de estambul y es que empiezan los cantos hacia ala ala sí son cánticos que se hacen cada ciertas horas como dijiste antes amor mío los musulmanes rezan al día cinco veces entonces en el día estos cánticos se hacen cinco veces para invitar a la gente a que vaya a las mezquitas a rezarle a orarle a su adiós llamado ala correcto iba a cambiar de brazo porque como les digo está haciendo tanto frío que duele llevar así sea 23 minutos el celular entonces también duelen los dedos de los pies eso es como no sé cuántas veces me he quejado ha sido durísimo o sea nosotros conocíamos el clima cuando fuimos a europa estaba haciendo frío pero era como unos 10 grados centígrados 8 grados hoy y desde que llegamos a turquía está en cero grados centígrados al nivel como estadístico con exactitud pero a nivel como de sensación nosotros decimos que estamos como en menos 5 grados centígrados o sea es terrible los dedos de los pies los dedos de las manos lo que son las piernas el peo sea todo por eso llevamos hasta gorro porque las orejas y la sensación en la piel es como que si se fuera a quemar como si se fuera a encalambrar a gangrena literalmente yo ya estoy quemada yo me acerco para que me vean la nariz la tengo roja quemada o sea ya estoy quemada no me dio el sol pero me dio el frío y me quemé cachet y colorada full y ya que estamos hablando de eso entonces importante en estas épocas de invierno sobre todo aquí en turquía que se vengan bien equipados con su buen gorro con su buena primera capa de ropa botas botas porque no se les quede un buen saco un buen saco un buen abrigo guantes el tema del gorro porque digamos esa primera capa que nos colocamos de ropa y encima de eso el jean y el respectivo gabano camisa es fundamental porque esa primera capa se supone que es ropa para este tipo de invierno para ropa térmica te mantiene calientico y a pesar de que la tenemos aquí encima sentimos un frío pero tenaz un frío bastante fuerte fuerte bárbaro 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 bueno seguimos con las enseñanzas yo quiero seguir con las enseñanzas estamos acá en el palacio de el sultán otomano acá también en estambul hubieron dos imperios el imperio dos imperios el imperio romano y el imperio otomano ahorita estamos en el palacio de el sultán del imperio otomano ellos nos contaban de que yo voy a hablar de la parte hot me voy a adelantar yo sé que es el tema de acá del seductor pero yo también yo también soy seductora entonces hay no tampoco así entonces hacían que el sultán puede llegar a tener hasta 100 mujeres en su harén acá se ve la la cultura del harén de que tienen varias esposas varias mujeres y que la madre del sultán era la que elegía a la mujer más bonita no tan inteligente pero la más bonita para mujer oficial de su hijo el sultán porque no lo más inteligente porque esto es un gobierno monarca entonces al gobierno monarca no le conviene que la gente o que sus menores o que sus súbditos tengan educación de hecho acá en estambul los que no pertenecen a la monarquía o sea el pueblo el 98% no sabe leer ni escribir entonces ahí se ve cómo funciona la monarquía ahí mi complemento del tema del harén es una cultura que se vive entre sultanes y literal nuestro guía decía que 100 mujeres cada sultán lo sacada sultán tenía 100 mujeres y como dato adicional si el sultán tenía hijos y lo normal es que sigan como heredando ese rango y uno de ellos si quería ser sultán pues tenían que matarse entre ellos o sea no pueden digamos si eran 10 hijos no pueden llegar los 10 y ser sultanes no tenían que matarse entre ellos para ganarse ese honor entonces un analizando a nivel cultural es bastante chocante bastante fuerte porque por un lado muerte por el otro lado todo el tema de de machismo de orgías de sexo de mujeres brutas o sea este está si está bastante complejo todo eso a nivel cultural las mujeres el pueblo los súbditos o sea el único que estudiaban al sultán él tenía acá adentro su universidad su colegio su casa de invierno verano otoño primavera o sea él sabía hablar cinco idiomas pero la gente no el pueblo no entonces ahí se ve lo chocante que dices tú de chocante si son temas que se recorren porque hacen parte del sindicalismo hacen parte de la historia aquí en turquía en estambul seguiremos descubriendo y que la misma cultura nos siga mostrando cosas curiosas macabras y perturbadoras de medida que lo vayamos como viviendo les estaremos contando y relatando día a día cada experiencia que vayamos viviendo súper recomendado salgan de su sector de su ciudad de su país y conozcan este tipo de culturas o vayan a lugares o a países donde vivan las estaciones la nieve me ha parecido hasta el momento espectacular es un cambio chocante a nivel cultural y eso es la nuestra recomendación que expandan sus conocimientos que descubran el mundo o sea uno se pueden analizar y el mundo es súper súper amplio y en cada rinconcito de este planeta van a encontrar tantas historias y la verdad yo estoy re feliz porque están descubriendo el mundo con nosotros entonces los invitamos a que sigan descubriendo el mundo con movafex y con monifex por favor déjenos los me gusta los comentarios que acá estamos nosotros para seguir mostrándoles el estilo de vida atractivo que llevamos yo soy sergio amaya movafex y yo soy monifex y nos vemos hasta la próxima semana chao chao